Hola a todos, soy Pedro, espero que estéis en casa bien, cuidando de los vuestros. Soy el preparador físico de lo vídeo baloncesto, tengo la suerte de ser responsable tanto del Leboro como de varios equipos de cantera. Ahora durante la cuarentena las sesiones son un poco especiales, al final cada día me grabo aquí en casa, en el salón de casa, y les paso por vídeo el entrenamiento. No solamente porque sean jugadores que han dejado de entrenar, sino porque para el ser humano el movimiento es salud, y ahora durante esta situación de confinamiento todos nos movemos menos de lo que solíamos hacer. Así que por eso, desde lo vídeo baloncesto os invitamos a que participéis en estos entrenamientos, y solamente os hace falta una botella de agua para echar un traguín de vez en cuando, una toalla para secar el sudor, y entrar en el canal de lo vídeo baloncesto para entrenar con nosotros. Así que espero veros por allí.